¡Fiesta! ¡Cumanda! ¡De Juan León Mera! ¡Protagonista! ¡Comandar! ¡Ah! ¡Siesta! ¡Qué susto me has dado! ¿Somos espectros? ¿Qué hacemos aquí? Aquí vivimos, Siesta. La soledad es mi amiga y la noche mi casa. ¿Y a quién estamos espiando? ¿Eh? ¡Carlos! ¡A Carlos! ¡Mi amado Carlos! ¡La otra mitad de mi alma! ¡Y ese es su padre, Don Orozco! ¡Don Orozco, padre de Carlos! ¡Amado mío, eres cruel! ¿Por qué has tardado tanto en acudir a mi encuentro? Desde el amanecer solo pienso en verte. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Siento una cosa que no puedo explicar. ¿Eso qué sientes? ¡Es el amor! ¡El amor verdadero que yo también siento por ti! ¡Ah! Oigan, ¿por qué se esconden todo el tiempo? Tungana, mi padre, odia intensamente el mundo de Carlos y no me deja acercarme a él Quiere evitar nuestra unión a cualquier precio Si se quieren, tienen que estar juntos como sea Debemos convencer a Tungana ¿Suena bien? ¡Debemos convencerlo! ¿Tú crees? La fiesta de esta noche puede ser la ocasión adecuada ¿Fiesta? Es la gran fiesta de espectros Donde mi gente se reúne para celebrar y honrar a Yawarmaki, el jefe de jefes ¿Y podré ir yo? Sí, pero debemos tener cuidado Está decidido entonces, nos vamos a la fiesta ¡Sí! ¡No! ¿Ese es tu padre? No ¿Ese? Tampoco ¿Ese? No Pero tu padre odia a los míos Seguro me detestará igual que a nuestro amor Mi amor y mi voluntad no cambiará nunca ¿Y este? Tungana Padre de Kumanda Ese es mi padre Kumanda ¿Qué significa esto? ¿Quién es él? Uy, empezamos bien Padre, él es Carlos Y mi corazón me pertenece ¿Sabes que he jurado odio eterno a los suyos? Amas a este hombre y no ves que con tu amor Lo preparas para la muerte No Padre ¡Vamos, Kumanda! ¡Vamos, Kumanda! ¡Mi amor! ¡Amor! ¡Bien! Amigo mío, discúlpeme, por favor ¿Por qué esa cara? ¿Es que no se divierte? La fiesta no es para mí ¡La fiesta es de todos! Mi corazón siente pesar, pues sin quererlo Le causé daño y puse en peligro su vida Le ofrezco mi amistad ¡Bebamos en señal de reconciliación! Hmm, algo me dice que tu padre nos miente Bueno, gracias Yo también quiero hacer las paces con usted, padre Mejor bebo yo también Así los tres nos unimos en armonía por siempre ¡No, no bebas! ¡No bebas! ¡Oh! Allí hay veneno No sabía ¿Qué está pasando? Es Yawarmaki Jefe de jefes ¡Yawarmaki! ¡Oh, gran Yawarmaki! Jefe de la fiesta de las almas Los amigos te respetan Y los enemigos te temen ¿Qué deseas, Tongana? Que me ayudes a separar a mi hija de Carlos Tómala como tu esposa Y manténla desde hoy a tu sombra Para que ese hombre no pueda volver a tentarla ¿Sí? De acuerdo, Tongana Amigo mío Kumanda, hija mía El gran jefe Yawarmaki Se ha dignado a aceptarte como su esposa ¿Qué? ¡Pero sí podría ser su abuelo! Noble anciano Me siento halagada Pero en mi corazón no cabe amor más que para Carlos ¿Qué? Kumanda, acepta o morirás ¡Uy! ¿Sí está? ¡Creo que es hora de correr! ¡A ellos! ¡No dejen que se escapen! ¡Rápido! ¡Hay que salir del cementerio! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Shh! ¡Shh! Creo que los perdimos Creo que los perdimos Creo que los perdimos ¡A ellos! ¡Oh, gran Yawarmaki! Aquí está tu prometida Y como indica la tradición Kumanda deberá descansar junto a ti Por el resto de la eternidad ¿Qué? ¡No! ¡Amor mío! Kumanda ¡No! ¡Y a estos dos! ¡Llévense los prisioneros! ¡No! ¡No! ¡Hey! Kumanda ¿Estás ahí? ¡Oh! ¡Gracias siesta! ¿Y Carlos? ¿Dónde está mi amor? Yo conseguí escapar Pero Carlos aún está prisionero ¡Rápido! ¡Debemos conseguir ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué horas son estas? Kumanda tiene prisionero a su hijo Y está decidido a acabar con su vida ¡Oh! ¡Déjate hacer algo! ¡Vamos en su ayuda! ¡Debaiganme a Carlos, mi hijo! No sin que me entreguen a Kumanda a cambio Paz con Kumanda Sin ella, guerra a muerte Usted decide ¡Yo iré! ¡Pero Kumanda! ¡Te casarán con Yawarmaki! ¡Adiós siesta! ¡Vuelvan a encerrarla! ¡Está amaneciendo! ¡Sí! ¡No! ¡Este es mi fin! Usted es uno de los tiranos de mi raza Pero ya he tenido mi venganza Hace años Nos robamos a su pequeña hija ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La pequeña Julia! ¡La pequeña Julia! Sí Esa niña creció con los nuestros Y hoy su nombre es... ¡Kumanda! 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 ¿Entonces... ¿Carlos y Kumanda eran hermanos? ¡Uy! ¡Pesadilla! ¡Rápido! ¡Vayamos a salvarla! ¡Quizás aún estemos a tiempo! ¡Ya! 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 ¡Pobre Kumanda! ¡Mi hija! ¡Mi... ¡Mi... ¡Mi hermano! ¡Aaah! ¿Y no podemos hacer que reviva? Mejor no. Pero pensándolo bien es tu sueño, siesta. Puedes hacer lo que quieras. ¿Lo que quiera? Lo que quieras. ¿Puedo convertir a la gente en espectros? Es tu sueño. ¡Espectro! ¡Sí! ¡Me encantan los finales felices! ¡Espectro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!